en la misión de servicios del Instituto Mexicano de Seguro Social. Otorgar a los trabajadores mexicanos y a sus familias la protección suficiente y oportuna ante contingentes tales como la enfermedad, la invalidez, la vejez, la muerte. Hoy que llega el gran día de perder un nuevo camino, podemos decirles que la tarea en esta institución fue cubierta satisfactoriamente por lo que debe de prevalecer en ustedes la idea del deber cumplido. Todos los miembros de esta gran familia le reconocemos en lo que vale toda su trayectoria laboral y no tengan la menor duda de que han contribuido a la trascendencia y grandeza del devenir histórico de esta nobre institución. Les desean lo mejor de las fuertes y muchas felicidades. Pablo Contreras Rodríguez, delegado de Ciudad. La continuación hace entrega de las medallas por sus 27 años de trayectoria. A nuestro jefe de la señora Celili. A nuestro jefe de la señora Celili. La señora enfermera Elena Álvarez Garbán.